Pues nuevamente al presidente de la república le salió la jugada perfecta. Y es que todo ha ido como él siempre quiso que fuera. Primero, el Frente Amplio por México designó a Xochitl Galvez como su candidata única a la presidencia de la república. Segundo, Marcelo Ebrard se mantiene en morena, se queda en morena. Y tercero, Movimiento Ciudadano designa a Samuel García como su candidato único a la presidencia. Le quedó perfecta la jugada como él quiso. Y es que estos dos son los únicos que están compitiendo no por el primer lugar, sino por el segundo lugar para la presidencia de la república. Porque como todo es bien sabido y esto basado en todas las encuestas que existen, pues la futura presidenta de este país será Claudia Sheinbaum Pardo. Pero mientras estos, se van a disputar el segundo lugar, tal y como lo quiso el presidente de la república. Jaque mate a la oposición. Chao, los leo.